Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibemos Hay una fuente en mí Que está brotando 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 Dentro de mí Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Señor Jesús Recibemos Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibemos Recibemos Gracias.